hola bebas qué tal cómo están en este día ya ando haciendo lo del pavo así que ando en el corre corre del pavo y todo esto me tocó llevar el pavo a la casa de mi hermano que nos vamos a juntar allá y bueno es lo que ando haciendo les voy a mostrar va a ser un vídeo muy rapidito porque andamos muy ocupados patricio no trabajo el día de hoy ni mañana pero ahorita fue comprar una jeringa porque ya iba a inyectar el pavo y no lo encontré sebastián anduvo jugando con una de las partes de la jeringa y ya ahorita que venga pues nos vamos a poner a limpiar entre él y yo el apartamento para dejarlo limpio para irnos y que todo esté limpio porque mañana volvemos a ir a la casa de mi hermano porque es el recalentado así que déjenme les muestro miren acá tengo el el pavito compré un pavo de 23 libras yo una noche antes lo pongo a remojar en agua con mucha mucha sal porque se le penetra la sal y ya no queda desabrir también queda muy jugoso luego lo lavo y lo limpio y le exprimo limón y le tallo limón por todos lados y en la parte de adentro pues nomás le meto unas manzanas a la mitad y y pedazos de apio y lo voy a inyectar con jugo de piña y vino blanco que acá está ya lo tengo revuelto lo inyecto todo muy bien y le pongo también acá abajo donde le puse la mantequilla le pongo un poco de jugo pues para que se cocine con eso y después ya antes de meterlo cocinar le pongo pimienta acá arriba y poquitita sal casi nada de sal y ya lo meto al horno y después lo saco y le pongo mantequilla y lo destapo para que se dore entonces toda esta bandeja queda llenísima de de caldo entonces yo nosotros no cortamos el pavo allá sino que yo lo hago en rebanadas y lo sumerjo dentro del de su jugo para que cuando lo sirvamos saquemos las rebanadas ya bien jugosas así que ya está a mí mi pavito aquí lo que ando haciendo ya ahorita lo voy a lo voy a vacunar al canijo y bueno pues con eso les decía con el jugo y lo tapó muy bien y ya lo meto al horno así que qué eso es lo que andamos haciendo bueno pues yo creo que es todo patricio me va a ayudar a limpiar hoy porque no tenemos mucho reguero pero me más bien aspirar y cosas así bueno bebas es todo por el día de hoy en la noche voy a tomar fotos en que mi hermano voy a grabar y bueno ahí se las voy a estar poniendo ok bueno nos vemos hasta en la noche bye bye